Saludos, bienvenidos al informativo de Punta Llena del mes de mayo. Empezamos a repasar las noticias más destacadas que además han llamado la atención de todo este mes. Según un informe elaborado por EAE Canarias, se sitúan las comunidades con menor deuda posible al situarse en el 13% del PIB. Canarias es una de las comunidades con menos deuda por habitante del país. Desde el inicio de la crisis en 2008, la deuda pública española se ha incrementado en un 121% desde los 430.000 millones de euros hasta los 960.000 en 2013, lo que supone una deuda pública por habitantes de 21.000 euros aproximadamente, un 4% más que en 2012. Además, Canarias es la tercera comunidad menos endeudada situándose por delante de Asturias y La Rioja. Más datos estadísticos. El paro ha bajado en Canarias durante el mes de abril. En las oficinas de los servicios públicos de empleo, ha descendido en 712 personas, un 0,26% menos que en abril respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 276.800 empleados. Así, en la variación interanual, el paro ha descendido en 19.038 personas en el archipiélago, lo que supuso una caída del 6,44% respecto a abril de 2013, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. En las elecciones europeas fueron muchos los palmeros que decidieron expresar su malestar con la política actual haciendo un voto nulo en las elecciones europeas. Las ha ganado el Partido Popular. Una manifestación de protesta que tuvo un incremento generalizado, pero que en La Palma tuvo un eco especial doblando casi, por ejemplo, la media del porcentaje de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde representó el 2,25% total de los votos, mientras que la isla bonita fue el 4,16%. En el conjunto de Canarias fue todavía menor su impacto, con un 2,16%, y en el conjunto del territorio nacional fue del 1,82%. Las consecuencias principales de estos resultados en las elecciones se ven en el PSOE, que ha obtenido los peores resultados de su historia. El secretario general de PSI, Pachi López, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejarán su cargo en julio, que es cuando hay convocado un congreso extraordinario, en concreto los días 19 y 20 de julio. Han anunciado la convocatoria de un congreso extraordinario, como ya dijimos, de los socialistas vascos en septiembre para elegir nueva dirección, y también, a nivel nacional, por la secretaría general del PSOE. Y no se presentará la reelección, porque son necesarias nuevas personas, han anunciado. Las principales causas, ya como dijimos, han sido las de la obtención de los peores resultados de la historia y del partido. A finales de este mes de mayo, se ha celebrado en el barrio del Granel, las fiestas en honor a la Santa Cruz, a la que tanta devoción tienen nuestros vecinos del municipio. Se han rendido un homenaje a la Semana de Pasión, porque cuando las cruces se enraman, se pone fin a la época de la Pasión del Señor, justo después de la resurrección, para decir que Jesús ha resucitado. Ah, por fin está sentado a la derecha del Padre, quiero decir. La fiesta ha estado amenizada también con música en el concierto de la Banda Municipal de Música de Punta Llana. DPS Televisión será la encargada por tercer año consecutivo de ofrecer las fiestas patronales de San Juan Bautista 2014. Este año, el cartel seleccionado vuelve a estar de las manos de Sergio Camacho Hernández, en el que ha utilizado tres elementos emblemáticos de estas fiestas. La Fuente de San Juan, El Fuego y El Santo Patrón, como no. Unas fiestas que van a comenzar con la presencia de la actriz Antonia San Juan, de la que se avecina, y terminarán, como siempre, en la balsa Manuel Ramón. Podréis seguir la fiesta a través de nuestra página web, dpstelevisión.blogspot.com, redes sociales, canal internacional en YouTube, y como no podría ser de otra manera, por un precio a determinar en nuestros productores de DVD, que saldrá a la venta a fecha probable el próximo 4 de julio. Nosotros nos vamos a despedir con imágenes del Día de Canarias en el municipio de Punta Llana, en las que se han celebrado actividades en el entorno Casa Luján de Punta Llana, en la Plaza de San Juan y en la Casa de la Cultura. Os deseamos todo lo mejor y que nos vemos en junio con las manos abiertas, o con los brazos abiertos, mejor dicho, en las fiestas patronales San Juan Bautista 2014. Gracias y hasta el próximo informativo. Adiós. Con esfuerzo, conseguimos lo que nos proponemos. Con talento, con ilusión. Entre todos, estamos construyendo una sociedad más justa. Somos un pueblo que se siente orgulloso de su cielo, de su mar, de su tierra. Soy Canario. Soy Canaria. Somos Canarios. 30 de mayo. Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo. Soy Canario. Soy Canaria. Somos Canarios. 30 de mayo. Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo. Soy Canario. Soy Canaria. Somos Canarios. 30 de mayo. Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Un solo pueblo.